Hoy no acabo de temer, siempre cambiamos para ver Ya no va a robar mi sol, es algo que no aguanta Ya se me va a ver Ya se me va a hacer que ahora puedes ir a fuerte Y así no, ya no puedes hacer que eso Ya se me va a robar mi sol, ya no voy a aprender Ya no voy a aprender, ya no voy a aprender Ya no voy a aprender, ya no voy a aprender Ya no voy a aprender, ya no voy a aprender Ya no voy a aprender, ya no voy a aprender